Quiero cambiar mi país. Quiero aprovechar la diversidad de los frutos de mi tierra, como cuando era niña y ayudaba a mi abuela. Quiero ser ingeniera agroindustrial. Está decidido. Tienes la oportunidad de ser el profesional que siempre quisiste ser. Para conocer los cupos que ofertan las universidades e institutos superiores, ingresa a www.snna.gov.es. Recuerda que eres tú quien escoge libre y autónomamente la carrera de tu preferencia. Y será tu mérito el que permita escribir tu futuro. Inscríbete para el nuevo examen nacional para la educación superior. Yo escribí mi futuro. Estoy estudiando ingeniería agroindustrial. Escribe tu futuro. Hay muchas más carreras con cupos disponibles para elegir. El estudio te engrandece a ti y al país. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.